Y no traigo nada de cada uno en carrera porque mi mamá ya podía haber venido y me podía haber visto que yo venía en carrera? Pues sí, pero y este, mire, ve, y aquí lo podemos, y este era aquí por, aquí por abajo lo podemos ir, porque yo a la casa no la puedo llevar, porque mi papá me dijo que la descontida, no quería que llevara nadie a ir a la casa. No, pero, y por eso qué bonito te has puesto, qué te has puesto. Ah, sí, mire, es que esta camisa me la regaló, sí, es por los córdobos, también, pero esta camisa me la regaló, me la regaló mi tío, también, porque dijo que era de la suerte, él lo ocupaba, cuando iba a comprar a Tunco, lo ocupaba él. Qué bonito te veo ahora, sí, mire, esta cuba. Y no tiene uno así como para mujer que me la regalara a tu tío. Pues sí, que la verdad, creo que no, sí, porque está. Ah, como es de la suerte, por eso te las he puesto ahora para el negocio. Pues sí, ajá, por eso me las he puesto yo ahora. Pues sí, está bonito, así te queda bonito, así anda bonito ahora, tío. Sí, mire. Sí, no hay que mirar que aquí chuelan nomás las cosas así rápido, porque mi mamá me manda a la mujer allá allá en la casa, y las he hecho así, ve, me vine, así, en carrera, así, ve. Pero entonces, este, nos vamos a ir aquí por el camino, porque no voy a hacer que vaya a pasar un chucho. Para allá, para abajo, sí. Ajá, y vaya, este. Por el montarral, así. Sí, y vaya a borrar la vereda, pero no vamos a ir, y ya vamos a perder el camino. Ay, vámonos, mejor. Ah, vámonos, pero, pero no falta nada. Bueno, yo eché todo aquí, ¿qué más? Yo eché todo aquí, lo más importante, lo que lo quería echar, porque todo no lo podía echar. Vaya, entonces con esto, vámonos, porque si no, no. Ojalá mi mamá no vaya a venir ahorita a buscar, mejor vámonos. Vámonos, vamos a ir ahorita. Rosita. 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 ¿Qué se habrá hecho esta hipótesis? Voy a ir a buscarla. Buenas. Buenas. Buenas, Lencha. Me quedó tan... te quería hacer una pregunta, fíjate. Ajá. Que fíjate que no me ha visto la hipótesis. No, sí, que no la he visto, pues yo aquí he estado lavando y no la he visto. Que va a creer que yo buscándola en la casa y de repente ya no estaba. A ver, ¿para dónde había agarrado? ¿Se le apareció? Sí, y mira que la ha venido viendo por todo el camino y yo no la he visto. Y a mí me dijo que a comprar iba, fíjate. Pues, mire, yo no sé que sea... A comprar iba, a comprar la quería mandar yo y ya está loca, metía en esta hipótesis. No, yo no lo quería decir, pues, pero lo único que ha visto es al hijo de don Pedro, fíjate. Que ese es el que anda detrás de ella, pues, y no es que yo le quiera decir, pues, que va a decir que yo soy metida y todo eso. Pero tiene que tener cuidado con la Rosita. Pero ya que me estás diciendo, me voy a poner más así, como más viva. Sí, tiene que ir la a buscar, porque imagina, a ver, por dónde ha de andar y usted ahí preocupada anda. Sí, fíjate. Ay, gracias, oíste. Tiene que estar pendiente de ella, porque él es el que anda detrás de ella. Gracias por haberme dicho, porque yo, mira, no sabía nadita. Hasta hoy te voy a estar diciendo, pero ya me voy a poner más así, con el loco más abierto. Sí, tiene que vigiarla, porque ella, pues, se le ha desaparecido. Imagínese, yo esté buscándola en la casa y no está. Ay, gracias, oíste, Lenchita, por haberme dicho, pero voy a ir a ver yo. Buenas. Buenas, don Julia. Buenas. Mire, yo venía a ver si no está mi hipota por ahí. ¿Y qué diablo le ha agarrado a usted? De que a mí me dijeron a las señoras de ahí en la esquina que aquí estaba mi hipota. Un gran poder de Dios, yo aquí no tengo nada, si yo salí de ahí, va. Mire, es... Ya rato, ya rato, mandé yo al cipote este a que fuera a traer la yegua, porque no ha tomado agua. Sí, ya me imagino que yegua anda buscando. Mire, es mejor que saque a mi hipota, ahí está. Ahí, 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 ahí está, ¿dónde está, pues? Ahí está mi hipota, ahí adentro. Le estoy diciendo que yo mandé a traer la yegua, que le fuera a dar agua al cipote mío, y a ver si no ha venido. Yo, es que mire, no haga que me colme la paciencia y dentro yo voy a sacar. ¿Y cómo le voy a enseñar, pues? Que la saque, le estoy diciendo. Y está, lo mío, me están picando ya de tan enojada que vengo por mis hipotas que ahí está. Que tanta es la gana, ¿por qué no dentro? Se la voy a enseñar a ver si está. Mire, dentro, dentro, dentro. No, que la saque, le estoy diciendo. ¿Y cómo la voy a sacar yo ahorita? Ay, que me... Mire, yo, a lo mejor, tal vez, tal vez, que estén juntos, tal vez, pero tampoco, no sé. Porque, diablo, no voy yo con usted a buscarla. Pero es que mire, usted lo habla con gran seguridad, y yo lo miro en la cara, que hasta riendo se quiere estar, porque allí la tiene encerrada. ¿Por qué usted quiere que se le enseñe? Pase, se la voy a enseñar. Si usted está segura, se la voy a enseñar aquí adentro. Mira, de que viera que yo así como ando yo ahorita. Mire, si usted dice que no está, pues vamos a buscarla, pues. Va, eso me gusta a mí, porque a mí me están haciendo usted. Porque a mí me gusta, más que a mí ya me preocupó usted también. Imagínese que tal le ha pasado algo al cipote también, y usted diciéndome que él la tiene aquí. Como que sigo agarrando gente. Pues como a mí me dijeron que aquí estaba, pues vamos a buscarla. Pero no estoy agarrando gente. Pada, que ya lo agarró bastante a la tarde aquí ya. Sí, pero no se preocupe, porque aquí además lo agarra la noche y ahí vamos a ver por dónde agarramos. Sí, pero mire, mi mamá me va a venir a buscar a mí. Usted sabe que una madre cuando se preocupa por sus hijos, ni que estén debajo de la tierra, ella los busca. Sí, pues sí. ¿Y para dónde vamos a agarrar? Sí, mire, ya está bien oscuro, sí, ya. Ah, pero yo tengo un tío mío que tal vez me da un rachito que tiene ahí para poder pasar la noche. Pero mientras, porque ahí vamos a ir bien lejos de ahí, porque no los hay. Porque aquí no vamos a... ¿Y no vamos a ir a la casa de su papá, pues? No, es que ya no vamos a regresar, si es que nosotros hemos salido, pero es que no nos vamos a regresar ya, a las casas ya nos vamos a regresar ya. Vaya, ¿y ahora qué vamos a comer? Porque a mí me preocupa, ¿qué vamos a comer? Porque mire, yo de la precisión que yo venía, yo solo eché esta camisa y eché otros vestidos aquí en esta bolsa, un sombrero que voy a ocupar yo para ir a trabajar allá a la finca donde vayamos a buscar trabajo después que estemos juntos. Eso es lo serio, de que qué vamos a comer, y solo ropa traído, ropa no podemos comer, pues. Igual. Y ya está entrando la noche, ¿a dónde vamos a comer? Y ya hemos llegado al lugar donde vamos a estar. Y usted dice que su tío también le da el cuarto, pero, y dije que lleguemos hasta allá. Ah, pero pues sí, como estamos esperando que se haga un poquito más nochecita para poder... Y mi mamá ya va a andar bien preocupada buscándome a mí allá por los vecinos, la casa allá cerca, ¿ya? Ah, pues sí, igual mi papá, mi papá me ha mandado a buscar a mí ahí una novita, pero yo... Y no le va a llevar la novilla, va a decir que a ver que sí, usted imagina yo también salirme de la casa y mi mamá ahora sí me va a venir a buscar a mí. Pues sí, eso lo sé, entonces tenemos que ver, pues sí, cómo le vamos haciendo porque yo, pues sí, tengo que ir a buscar a ese tío. Y yo tengo hambre ya, y hambre ando yo ya, y no andamos nada. No, pues sí, yo también... Pues usted nada se echó, también lo que venía también, se vivía hasta el día de la casa. Yo a según de qué se iba acordado usted echar algo de comer, de si iba a ir... Yo no, porque como yo, mi mamá me un escuidito me dejó, sí, ve, yo sí, ve, solo eché esto y así me vine, ve. Yo me siento cansada de tanto caminar ya, pero mire, yo puedo picar leña allá en la finca, yo he podido llevar unos sombreros aquí. Tiburcio, ¿y eso te he enseñado yo a vos? Ay, qué... Qué desgracia, qué talento es tuyo, verga. Yo fui a buscar a... A eso te mandé yo a vos. ¿Ah? Yo fui a la escala novilla y aquí me pegó una patada y puse ahí me fue, pues yo no la pude. ¿Y de Rayegua tampoco hallaste? No, nada. ¿Ninguna de las dos cosas? Nada, ninguna de las dos cosas. Y vos, muchachita, sinvergüenza, yo haciéndome una loca, buscándote por allá, mira, por todas las casas he andado. Ay, sí, mamá, perdón que no te dije, pero es que yo pensé que vos me ibas a regañar, entonces yo me vine aquí con Tiburcio. Sí, pero es que nosotros lo queremos mucho con ella, entonces nosotros tenemos miedo de que nos vamos a dejar. Es que tiene que ser un precito, es que intentárselo los dos huevos que tiene y ir a platicar con ella. Es que ustedes no se iban a estar de acuerdo, es que ellos y esto éramos juntos. Es que acá todo el monte hay, en el monte, junto con la muchachita. Pues sí, entonces no están en desacuerdo que nosotros andemos justo y de novio. Es que lo que no les gusta a nosotros es que andan charraleando aquí en la calle. Entonces podemos andar juntos, yo y él. Pues tienen que verse en la casa, pero imagínense como que aquí en el charral, como podemos ver qué. Sí, mejor en la casa, entonces, y los vamos a ver allá mejor. Sí, mejor en la casa, entonces. Sí, vamos a poder preparar. Entonces en la casa, Mayra, veré a mí. En las esquinas hay, bueno, porteros, hay penas miel, pues entonces charraleando. Sí, entonces yo me llevo la ropa otra vez, aquí traigo mi ropa, colado. Lo llevo yo para la casa. Chulo, lo que es. Vayan para la casa. Entonces en la casa, a ver, a ver, a mí. La tican allá en la casa. Porque aquí se ve muy, pero aquí a este lado. Vamos a ver, vamos a buscar la yegua y la novilla. Vaya, todavía más tarde, vamos a buscar. Ah, estoy bromeando tampoco.